bienvenidos al canal las cosas de la chica hola a todos qué tal hoy es mi cumpleaños cumplo los 50 y os voy a enseñar parte de los regalitos que me han traído ya así en mi familia mi esposo mis niños y ya está que es mi cumple que tengo 50 bueno os voy a mostrar que me han regalado me ha hecho mucha ilusión un calendario de ambiente que lo he abierto todos es un regalo de hoy no he ido a abrir uno por uno hasta navidad digo dejadme abrirlo todo por favor de six que me encanta six y ya sabéis trae grabación no pasa nada y ahora voy a enseñar los 24 regalitos que trae este calendario que están muy bien y creo que en amazon está por si os interesa bueno antes de eso os voy a mostrar que me han regalado estas pesitas que yo tenía mucha ilusión también de un kilo de caldón ruido ruido que está muy bien porque bueno yo camino y hago deporte así no muy fuerte pero claro también necesito hacer mis ejercicios de pesitas en casa y aquí las tengo ya que son muy cupis y que son de de caldón también le han regalado esta pulsera a ver si la abro esto está muy chulo porque es así como un regalo así como muy no sé muy como se dice es muy chico no muy ahí como muy romántico no sé hay con la caja tan interesante ábrelo llamar carmen esto que yo tenía muchas ganas de tener una no tengo pulseras así de este valor ni de estas marcas ni nada yo más sencillita pero esta me gusta mucho me hacía mucha ilusión tenerla y me parece que es preciosa estas son de llevar dos chance o uno porque muchos más no no queda elegantita en la típica está así no sé cómo decirle a esto pero bueno el cierre es el normalito lo hay de brillito este es el que pone pandora bueno pues esta pulsera que me ha encantado y esto que es muy curioso que se lo vi a la chica una vez y dije y esto dice esto lo vendemos es un abridor de pulsera aparte de un llavero es un abridor de pulseras y yo dije que interesante eso no para no dejarte ahí la uña porque mi hija tiene la típica redonda que le pone mucho charles y le he dicho mira a ver y tan claro me han regalado el corazoncito que venía también esta cajita venía aquí muy bonito todo muy muy lujoso muy elegante y digo y esto y nada me dice dice esto se pone porque yo fui a probarme una vez la pulsera y todo eso se pone de lado no de pico que resbala se pone de lado y haces así y ya está abierta tu pulsera dije ostras qué maravilla de abrir la pulsera porque esto es una tarea y traen cadenas de seguridad y eso pero os digo yo que ésta no se pierde me la voy a poner para que me la veáis puesta voy a parar el vídeo un momento ya la tengo puesta mira qué elegante qué bonita es tienen distintas tallas esta es la 16 y mira tiene la 17 tienen distintos distintas tallas de la pulsera el corazoncito que me encanta que es sin brillito este de oro rosado que tiene como un bañito de oro rosado y mucho brilli brilli no se aprecia bien que es más oscurito más oro rosado por el aro de luz y este que es plateado con brilli brilli y se ve la pulsera por aquí debajo y nada que me parece preciosa y esto es chulísimo esto es un pandora pulsera lo que sea para mega invisible para lo que sea es un detallito súper chulo pues eso vamos con el calendario vamos con el calendario que no quiero que el vídeo sea largo viene así lo sacas de aquí de este plástico y bueno yo no voy a seguir el orden porque es que si no nos volvemos aquí loco y dura el vídeo un montón bueno abrí el 1 el 1 es una pulsera y está así la voy a sacar una pulsera plateada muy mona muy bonita un plateado de estos brillante hurraquero como lo que me gusta está muy bien le tiene para ponerla más larga o más cortita y resulta que aquí en el 3 viene la cadena a juego la cadena a juego con él con la pulsera que esto me llama mucho la atención y digo estará pues qué chula y tienes un conjuntito y yo dije qué chulo un conjuntito muy mono pero digo bueno muy básico pero qué pasa que en estos de arriba en estos de aquí arriba trae para ponerle a la cadenita o a la pulsera mira para colgárselo tanto a la cadenita como a la pulsera a lo que tú quieras trae este corazón como hago para que se vea rápido y bien este corazón plateado que no se ve la forma es que no es un corazón perdón este brillo si le doy la vuelta ahora esto es un brillo muy bonito muy elegantoso muy elegante cuando le quieras dar más glamour al colgante o la pulsera se lo pones luego trae esto que estaba yo ahí con el corazón es que casi me sé los no esto es como un cuarzo también que cuelga aquí me pondré la cadenita ahora parar el vídeo me pondré la cadenita y colgaré alguno para que veáis cómo queda este es un brillo precioso mira qué brillo tanto para ponerlo en la pulsera como para ponerlo en el colgante yo los veo vaya los dos súper bonito para las dos cosas todos estos estos de arriba que son cuadritos pequeños traen un colgante para tu pulsera o tú mira el corazón qué bonito para tu pulsera o para tú esto la estrella está así de la nieve o sea que trae uno dos tres cuatro tres seis aquí arriba trae seis para colgar en la pulsera con esto que ya me lo probaré para que lo veáis con alguno aquí trae unos pendientes súper sencillo que son como unos palitos dorados aquí trae unos pendientes que son unas bolitas blancas me encantan el infinito que yo tengo un anillo del infinito plateado de plata me va a venir perfecto y aquí trae unas bolitas doradas que tampoco tenía yo bolitas doradas así que tengo de estas plateadas de plata pero doradas no tenían y me parece que está genial qué pasa con estas bolitas que de pronto bueno ya estoy enseñando los pendientes unos aritos plateados pequeñitos muy monos mira esto qué bonito que son unos triángulos con unas con tres perlitas blancas preciosas estos son unos brillitos muy normalitos así pequeñitos que también me han gustado mucho muy combinables y unos corazones dorados preciosos aquí seguimos con otros pendientes tramontón con otros pendientes también con el copo de nieve frozen y estos son como un sol con un brillito en medio que me gustaría que se viese el brillito de en medio veis tiene un brillante en medio y es un sol doradito y estos son unas lunas plateadas que me han vuelto loca que me encantan con esa pulsera que me compré de lunita en el mercadillo y estos son unos pajaritos dorados bueno pues aquí abajo después de todos estos pendientes hoy aquí se ha caído a no aquí se ha caído el cual ahí va aquí va el colgante a juego con la pulsera que que os he sacado que ahora me voy a poner algún colgante y todos esos y mira os he enseñado estos pendientes tan bonitos con el brillo en medio y aquí viene su colgante me ha encantado porque aquí lo tienes a juego para ponerlo ahí a juego y aquí que tenemos un colgante de perlita con una cadenita súper finita de plata que va a juego con los pendientes de perlitas que están aquí o sea que ahí ya tenemos dos juegos este con sus pendientes que están aquí el de la perlita el de los pendientes que traen las tres las tres bolitas blancas este dorado hay como lo pongo para que se vea mejor igual saco algunos para que se vean bueno llevamos tres conjuntos el de la perlita este el del solecito ah bueno no llevamos cuatro y este que es el que tiene para ponerle todo el rollo este ah bueno y aquí viene una pulsera de corazones que es doradita fina muy bonita voy a sacar algunas cosas para probármela un momentillo aquí tengo puesta la cadenita está plateada y la pulsera y la pulsera que trae tres corazoncitos muy finos dorados me parece una pulsera fina y bonita para acompañar cualquier 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 pulsera y está bueno voy a colgarle alguna cosita a la cadenita bueno pues si la queremos poner un poco más la cámara de lujo como digo yo le cuelgo este que es el primero que os he enseñado de brillito que me parece precioso yo pienso que se le pueden colgar dos o tres a la vez también a mí con uno ya me gusta pero tengo aquí estos tres mirad qué bonita y vaya a cambio te la puedes poner tanto sencilla como así o con dos o tres ahora le voy a poner el brillo y también voy a poner este plano que también brilla un poquito y el corazón plateado vamos a ver por ejemplo cojo y hago así y lo pongo por aquí porque yo no sé si estaba con varios va con solo con uno hombre creo que con varios no 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 está fea y está bonita pero también la podéis imaginar así solo con este pero así con varios no te creas que la estoy viendo fea a la venga más ruido maricarmen y ahora aquí el súper del diamante mira le he puesto tres de los que trae igual un poco juntos a ver este por donde es este por aquí mira qué bonitos son y como luce os lo podéis imaginar así solos y juntos al qué bonito de verdad que es que esta cadena da mucho juego qué bonito que chulo oye yo me he puesto una camiseta también para luz y colgante hoy yo no veas está chulísimo hoy me encanta es y ahora por ejemplo el corazón lo voy a colgar en la pulserita ya que llevo la pulsera de corazones doradita pues me voy a poner aquí esto se cuelga súper fácil porque esto tiene aquí así para abrir y lo cuelgas ahí en tu pulsera hoy la mano izquierda es que yo soy diestra hoy voy a tener que parar el vídeo en serio no quería uno pues sí bueno pues como justo el corazón tiene el cierre estropeado pero yo tengo cierres plateados y mis herramientas para hacerlo pues le he colgado aquí está de las nieves como diría yo está de la nieve que perfectamente podría ponerte estos pendientes iba súper bien a juego me voy a probar otra pero está no me digáis que no es un súper lujo tanto para llevarla sencilla como para llevarla hoy es que no me canso es que me ha encantado ha parecido el calendario de six súper bonito vamos cuatro conjuntos un montón de pendientes la pulsera de corazón y yo que sé es ni bueno y está me voy a probar un punto y me voy a probar el del solecito pero quiero que veáis que viene mira súper bien envuelto no se me ha caído ni se me ha perdido ningún pendiente por aquí ningún colgante por allá me lo pongo ya aquí lo llevo puesto súper fino y elegante al menos a mí me lo parece así y los pendientes súper bonitos a ver si le hago fotos porque es que son mira cómo brilla es que son muy bonitos muy finos me parecen súper finos me ha encantado me han encantado tanto la bolita está con la cadenita en plata y este también me parece súper fino original con sus pendientes vaya es que me ha encantado el calendario que me han encantado mis primeros regalitos de cumpleaños porque todavía me quedan más de la amiga y de la familia y eso bueno ahora os voy a enseñar otras cositas que he estado en primar buscando pijamas para mi hijo como siempre porque el otro no le quedaban bien y había visto a el cuello para el frío para mí estas cositas y el otro día bueno pues iba con prisa y lo dejé cogido de los pijamas y ya está que están agotados y me han dicho que van a llegar más y cogí estos cogí este que cuesta cinco euros que yo quería un pañuelo mostaza citas y que no fuese muy grueso pero está muy bien porque es bastante largo es como una pasmina pero finita súper finita y yo bueno que tengo mi pantalón mostaza y eso mi bolso mostaza y me ha gustado esta me ha gustado y digo pues a la veis es larga y es grande es una un pañuelo para mí o una pasmina fina bueno pues este cinco euros luego cogido uno así más de lana de un color muy neutral ocho euros este este es lanita y este abriga mucho porque tengo una bufanda de extradivario de yo no sé qué año que digo bueno está un poquillo ya con enganches y eso necesita cambio que era así de un color pero tenía hilo dorado y me encantaba y esta bufanda por llamarle bueno sí bufanda paz mina me ha encantado y es un color que lo combina con todo mira mira qué larga todo lo tiro no pasa nada con los pelos por dentro y calentita con el pelo por fuera y ya está es así calentita y un color así beige y me acaba de entrar una pelusa en el ojo hay que le estoy dando el micrófono bueno pues que está muy bien por ocho euros y por cinco euros estas tan calentitas están súper bien mi hermana me encargó de es que me ha hecho mucha gracia de de esfera un vestido para mi sobrinita que tiene cuatro años que está con frozen y con las estrellas y con la nieve que no puede y vio este vestido y dijo ese vestido por favor tráeselo a mi niña digo vale y lo cogí y aquí está con todas sus estrellas en los brazos también 18 euros precioso no me digas que no estás chulo una niña pequeñita con esto bueno y niñas más grandes los vestidos así son muy bonitos los vestidos de punto y para mayores pero no sé de otra forma con bota yo que sé estos vestidos están muy chulos y las niñas súper graciosa que bueno pues le cogí este vestido y una cosa que nos puede faltar ahora imprimar porque en diciembre no hay son estos papeles de regalo que traen 8 metros y cuestan 1 con 30 todos los años lo compro y este trae 6 metros y cuesta lo mismo ya ha sido usado pero este como no es navideño pues lo tengo ahí guardado para todo el año si tengo que hacer algún regalito lo que sea pues también cojo uno un poco más así los hay muy bonitos y a muy buen precio pero yo todos los años cojo rollos de estos grandes que aquí los reyes hay muchos sobrinos y muchos regalitos que hacer también hay pijamas de estos típicos para toda la familia que hay para para el papá la mamá los niños los primos lo que sea y quedaban ya pocas tallas y de los muñecos estos así largos de navidad de esos que se alargan las patas quedaban cuatro digo madre mía como se agotan aquí las cosas de rápido os voy a dejar un mini vídeo que os pido perdón por el movimiento de la cámara porque ya sabéis que yo lo de grabar en público se me da regular así para que se me ve colgantito que me da como un poco de corte pues voy a dejar ahí un mini vídeo de unos pijamas súper chulos de mickey que me ha encantado a mí hay zapatillas de mickey también todo de disney fíjate que yo no soy muy de mickey pero ese pijama y esa zapatilla me ha encantado también he visto un bolso que me ha gustado y que hay muchas cositas que vayáis que si tenéis que que coger papel de regalo o cualquier cosa que vayáis a por ellos y ya está que estoy muy contenta porque es mi cumple y todavía me queda este fin de semana con las amigas y la family un besito y hasta pronto aquí estamos viendo las cositas de disney de primar para variar que parece que me llaman las cajitas de zapatillas y las cajas con los pijamas súper bonito preparado para regalo navideño mira qué cookies son las zapatillas me han gustado mucho y la presentación en las cajitas está súper graciosa el pijama es así gordito de estos muy calentitos 17 euros está bien las zapatillas 7 hay más cositas estos son los pijamas de toda la familia como digo yo que hay para niños para padres y estas son otras zapatillas a 5 euros de estas blanditas tipo calcetín y aquí vemos más pijamas rojo con estrellas verdes todos con motivos navideños ya sabemos que el rojo y el verde es el color de la navidad por antonomacia y este es el que me ha gustado a mí que es más finito que cuesta 13 euros de algodón y este es el modelito que me ha gustado a mí pero el que lleva la camiseta roja con la carita de mickey que si llevara la carita de mini mejor pero está muy gracioso con la carita de mickey también ahora mismo hay un montón de tallas y podéis elegir pero yo creo que estos pijamas y los otros calentitos van a volar van a arrasar con ellos porque son un regalo práctico navideño y gracioso bonito o del amigo invisible ¿veis? hay un montón ahora mismo la talla S es 38-40 recordad que cambiaron las tallas y mirad estos de Snoopy tienen de Snoopy y más cositas de Disney por aquí detrás vi esta camiseta de los ositos que me encantó a 11 euros y es muy bonita con los ositos y el arco iris que ahora mismo no me acuerdo de qué dibujitos eran pero son preciosas mirad qué colorido los ositos me encanta preciosa he puesto el vídeo a cámara lenta para que se vea un poquito mejor por ejemplo esto que toco la etiqueta 11 euros y para que no sea un mareo de vídeo es que me da un poco de corte grabar como os he dicho en las tiendas aquí está el pijamita las zapatillas mira que lazo más precioso las otras zapatillas bolsitos con cadena que hay muchos por todas partes que se llevan un montón y el pijama para toda la familia 10 euritos han volado ropita navideña para niñas me parece preciosa mi carita de felicidad con los regalos que muchas gracias y un besito chao